Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno no sé si esto es el karma o que cojones es, pero realmente pues bueno parece ser que la página de Lizard Squad ha sido hackeada o fue hackeada y bueno básicamente pues extrajeron bastantes nombres y contraseñas y demás, bastantes cosas bastante interesantes ya sabéis que bueno Lizard Squad tiene como decirlo una página web en la que pues te puedes registrar y demás y bueno había un total de 14.200 personas registradas ahí había gente que pagaba para que alguien recibiera un ataque de 2 y demás ¿no? siendo como digo pues Minecraft, algunos servidores de Minecraft los más afectados de hecho pues la gente lo utilizaba para que algunas personas pues no pudieran jugar a algunos juegos, es así de increíble ¿no? se me caen un poco los cojones y como digo pues el nombre, contraseñas y demás de todas estas personas pues han sido han sido expuestos, no sé si son nombres completos o qué pero lo que sí que es cierto es que bueno un poco en evidencia que sí que les han dejado ¿no? a esta gente ¿no? los supuestos reyes de hackear las cosas pues un poco en evidencia por la seguridad de su página ¿no? un poco contradictorio todo esto así que como digo pues nada simplemente pues han sacado esto y bueno nada más me imagino pues que nadie se volverá a registrar ni a pedir ataques de 2 a esta gente ni nada por el estilo y habrán aprendido un poco lo que es la lección más o menos así que bueno bueno como ya sabéis Lizard Squadres el grupo este que jodió los servidores de PSN, Xbox Live básicamente pues eso un poco un revés ¿no? se han llevado así que bueno nada más chicos esto ha sido todo y nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima chao gracias